La prisión preventiva en los países de la región, lejos de ser una medida excepcional, sigue siendo la regla. Tanto las estadísticas como las normas de los distintos países nos muestran que la prisión preventiva sigue siendo utilizada como una forma de anticipar la condena o el castigo, o que ante el fracaso de políticas criminales efectivas, nuestros países recurren con frecuencia a esta medida bajo el argumento de prevenir la comisión de futuros delitos. Gracias por ver el video.